La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación presentan Novena, Navidad en Familia, Cuarto Día, Isabel, el Don de la Vida Dios, Padre nuestro, que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús, luz del mundo, causa de nuestra alegría Concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos y jamás separarnos de él Y por el testimonio de nuestra vida y palabras, ser la luz que brilla en nuestra familia Amén En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno El Don de la Vida Dios nos ha regalado tantos bienes Y uno de ellos, la vida Ese tesoro maravilloso que ha puesto en nuestras manos También nos ha regalado una familia Que nos ama, nos acoge, nos cuida Y ahora en la Navidad, nos quiere hacer un regalo mucho más grande, inesperado, inaudito A su propio hijo Ese hijo que viene a darnos la vida Y a compartir la existencia De tal manera que podamos llegar a la plenitud Vivamos esta Navidad llenos de gozo Porque la vida vale la pena vivirse Compromiso, hagamos el propósito de visitar frecuentemente a nuestros familiares y amigos, enfermos y ancianos Haz que quienes creen en tu hijo Sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia Y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia Para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad La civilización de la verdad y del amor Para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida Amén